Espera, otra vez. Haz un hueco y pon un huerto urbano, mi favorito es el calabacín. Crece, crece y parece que no tiene fin, fácil de sembrar y agradecido. Ponlo un poco aparte de los demás y pronto habrá crecido. En Egipto se comió la flor, prueba a rebozar las líparas con su sabor. El negro del wasop en tu balcón. Rojos y pequeños los tomates, cherry son. En tu huerto urbano la mejor decoración. Corta las yemas axiales y obtienes un montón. Córtalas, saldrán geniales para un plato sabrosón, para cultivarlos sin que me quie. Con agua y ortigas tú podrás hacer purín. Nos enfermarán con jarabe de ortiga, sulfato natural de una planta amiga. Aquí hay tomate, aquí hay corazón. Aquí hay tomate, aquí hay corazón. Crece hasta el invierno la lechuga y ceder. Y la lechuga hoja de roble es la más linda de ver. Poti siembra plantas aromáticas en su balcón. Y para hacer mojitos solo necesita el ron. Menta, orégano, romero, tomillo. Y a Poti se le llena el balcón de bichillos. Hierbabuena, lavanda en el dos. Hasta la tierra se pone de buen humor. Un huerto urbano como el que Poti tiene. Te da muchas ventajas si una visita viene. Impresiona hasta tu abuela y conquistará las días. Con limones, zanahorias, rabanitos y cundillas. Si quieres algo bueno, corre y planta una cebolla. También son curativas cuando te pica la nariz. Si tienes más dudas, te suscribes al canal. Y en los comentarios Poti te contestará. Además hay libros con muy buena información. Máciles, curiosos, toma nota, pon atención. Cuando vayas a comprar, vete a tiendas cercanas. Liberos locales, semillas más sanas. Menos problemas, menos enfermedades, más conocimiento y más variedades. Si, Poti y Huerto está aquí. Si, Poti y Huerto está aquí. Si, Poti y Huerto está aquí. Bien. Está bien. Sí, güey. Poti y Huerto está aquí. Ok.